hola a todos bienvenidos a este vídeo que estoy preparando con todo mi cariño hoy os enseñaré este hermoso punto de hojas en dos agujas espero mucho que os guste y vámonos al vídeo para este punto necesitamos un número que sea múltiple de 10 y más un punto añadido resultado en esta muestra añadiré también dos puntos para los bordes el primero punto de todas las carreras solamente voy a cambiar de aguja sin tejerlo y todo el último punto de todas las carreras haré en punto revés empecé con un borde inferior de dos carreras en punto revés solamente como base para empezar el punto tengo montados 43 puntos 40 que es múltiple de 10 más 141 y más dos puntos de borde 43 puntos totales empezaré desde la primera carrera del punto que es la carrera que empecé después de las dos carreras en punto revés saltaré el primero punto que es el borde un punto derecho lazada voy a girar la posición del próximo punto y volverlo a la aguja estaba así voy a girarlo y hacer dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos dos derechos y empezaré la parte que está entre los dos asteriscos de las instrucciones tres derechos son dos derechos antes de los puntos de repetición y tres derechos que están después del primer asterisco dos puntos juntos en punto derecho lanzados un derecho, lazada, giraré el próximo punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Dos derechos. Terminamos una repetición de la parte que tenemos que repetir. Repetiremos cuántas veces sean necesarias hasta llegar a los últimos siete puntos en el final y haremos lo que está después del segundo asterisco. Repetiré más una vez tres derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada, un derecho, lazada, giraré el próximo punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Dos derechos. Terminamos más una repetición. Repetiré de nuevo tres derechos, dos puntos juntos en punto derecho, lazada, un derecho, lazada, dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos y dos derechos. Tenemos los últimos siete puntos finales, haré tres derechos, dos puntos juntos en punto derecho, lazada, un derecho, el último punto, un punto revés de borde. Segunda carrera del punto, lado revés, y todas las carreras del lado revés haremos en punto revés. Saltaré el primero punto, todos los demás puntos de la carrera haré en punto revés. Tercera carrera del punto, saltaré el primero punto, un punto revés de borde. Tercera carrera del punto, saltaré el primero punto, un punto derecho, una lazada, un derecho, giraré el próximo punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos, un derecho. Llegamos a la parte que tenemos que repetir. Haremos la parte que tenemos que repetir hasta que esté faltando siete puntos en el final. dos derechos, dos puntos juntos en punto derecho, dos puntos juntos en punto derecho, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, un derecho, giraré el próximo punto, dos puntos juntos por detrás de los puntos. un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, terminamos la primera repetición. Volveré a repetir dos derechos, dos puntos juntos en punto derecho, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, un derecho, milli Collins, subiré el próximo punto, dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos, un derecho, 서울, dos puntos juntos en punto derecho, Un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho. Giraré el próximo punto, dos puntos juntos en punto derecho por detrás, un derecho. Llegamos a los últimos siete puntos finales que están después del segundo asterisco. Dos derechos, dos puntos juntos en punto derecho, un derecho, lazada, un derecho, el último punto, un revés de borde. Cuarta carrera en punto revés. Carrera número cinco. Saltaré el primero punto sin tejerlo. Un derecho, lazada, dos derechos. Giraré el próximo punto. Haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Empezaremos la parte que tenemos que repetir. Un derecho, dos puntos juntos en punto derecho. Dos derechos, lazada, un derecho, lazada, dos derechos. Giraré el próximo punto juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Terminamos una repetición. Terminamos una repetición. Volveré a repetir. Un derecho, dos puntos juntos en punto derecho. Dos derechos, dos derechos, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, dos derechos. Giraré el segundo punto juntos en punto juntos en punto juntos en punto derecho. Y haré dos puntos juntos en punto derecho. Y haré dos puntos juntos por detrás de los puntos. Terminamos más una repetición. Volveré a repetir. Volveré a repetir. Un derecho, dos puntos juntos en punto derecho. Dos derechos, lazada, un derecho, lazada, dos derechos. Giraré el punto y haré dos puntos juntos por detrás de los puntos. Después de la última repetición, tenemos siete puntos, un derecho, dos puntos juntos en punto derecho. Dos derechos, lazada, un derecho, el último punto, un revés de borde. Carrera del revés, carrera seis. Haremos completa en punto revés. Carrera número siete. Saltaré el primero punto. Un derecho. Un derecho. Lazada. Tres derechos. El próximo punto voy a cambiarlo a la otra aguja. Sin tejerlo. Sin tejerlo. Y haré dos puntos juntos en punto derecho. El punto que he saltado voy a derivar sobre los dos puntos juntos que acabo de tejer. Es una doble disminución. Es una doble disminución. Es una doble disminución. Tres derechos. Tres derechos. Uno, dos, tres. 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 Tres derechos. Tres derechos. Tres derechos. Tres. 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 a derivar sobre los dos puntos juntos que acabo de tejer. Tres derechos, lazada, un derecho, lazada, tres derechos. Terminamos más una repetición. Repetiré más una vez, saltaré un punto sin tejerlo, dos puntos juntos en punto derecho. Voy a derivar el punto saltado sobre los dos puntos juntos que acabo de tejer. Tres derechos, lazada, un derecho, lazada, lazada, tres derechos. Terminamos más una repetición. Haremos la parte que está después del segundo asterisco. Saltaré un punto sin tejerlo, dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado sobre los dos puntos juntos. Tres derechos, lazada, un derecho, el último punto, un revés de borde. Haremos la carrera ocho en punto revés. Carrera número nueve. Saltaré el primero punto. Tres derechos, uno, dos, tres. Dos puntos juntos en punto derecho. Tres derechos, lazada, 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 lazada. Empezaremos la parte que tenemos que repetir. Un derecho, lazada, giraré el punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos puntos juntos en punto derecho,orted, llenando, lazada, lanzada, lazada, derecho, tres, cuatro punto juntos. Terminamos una repetición. Repetiré de nuevo, un derecho, lazada, lazada, giraré el punto y haré dos puntos juntos por detrás de los puntos. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos puntos juntos en punto derecho. Lazada. Repetiré más una vez. Un derecho. Lazada. Giraré el punto y haré dos puntos juntos por detrás de los puntos. Cinco derechos. Dos puntos juntos en punto derecho. Lazada. Terminamos. Haremos ahora lo que está después del segundo asterisco. Un derecho. Lazada. Dos puntos juntos por detrás de los puntos. Tres derechos. El último punto, un revés de borde. Haremos la carrera número 10 en punto revés. Carrera número 11. saltar. Ese. Saltaré el primero punto sin tejerlo. Dos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho. un derecho, lazada. Haremos la parte que tenemos que repetir, un derecho, lazada, un derecho, giraré el punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos, tres derechos, dos puntos juntos en punto derecho, un derecho, lazada. Empezaré nueva repetición, un derecho, lazada, un derecho, giraré el punto, dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos, tres derechos, dos puntos juntos en punto derecho, un derecho, lazada. Empezaré de nuevo, un derecho, lazada, un derecho, giraré el punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás, tres derechos, dos puntos juntos en punto derecho, un derecho, lazada. Después de la última repetición, un derecho, lazada, un derecho, giraré el punto y haré dos puntos juntos juntos por detrás de los puntos, dos derechos, el último punto, un revés de borde. Haremos también la carrera doce en punto revés. Carrera número tres, saltaré el punto de borde, un derecho, un derecho, dos puntos juntos en punto derecho, dos derechos, lazada. Empezaremos la parte que tenemos en punto revés, tenemos que repetir, un derecho, un derecho, lazada, dos derechos, giraré el punto y haré dos puntos juntos por detrás de los puntos, un derecho, dos puntos juntos en punto derecho, dos derechos, dos derechos, lazada. Terminamos una repetición, volveré a repetir, un derecho, un derecho, lazada, dos derechos, giraré el punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, lazada, dos derechos, giraré el punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos, dos derechos, una lazada, un derecho, dos derechos, una lazada. por detrás de los puntos, un derecho, un revés de borde. Haremos carrera 14 completa en punto revés. Carrera número 15. Saltaré el punto de borde, dos puntos juntos en punto derecho, tres derechos, lazada. Empezaremos la parte que tenemos que repetir. Un derecho, lazada, tres derechos, doble disminución. Salto un punto sin tejer, dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado sobre los dos puntos juntos. Tres derechos, lazada. Empezaré de nuevo a repetir. Un derecho, lazada, tres derechos. Saltaré un punto sin tejer, dos puntos juntos en punto derecho, derivo el punto saltado sobre los dos puntos juntos. Tres derechos, lazada. Empezaré de nuevo. Un derecho, lazada, tres derechos. Doble disminución. Doble disminución. Tres derechos, lazada. Después de la última repetición, un derecho, lazada, tres derechos. Tres derechos, lazada, tres derechos, lazada, tres derechos, lazada, tres derechos, lazada, tres derechos. Giraré el próximo punto y haré dos puntos juntos en punto derecho. El último punto, un revés de borde. Carrera 16 completa en punto revés. Terminé hasta la carrera 16. En esta muestra, repetí la secuencia del punto por tres veces. Para continuar, repetiremos de la primera a la carrera 16 por cuantas veces sea necesario para completar nuestro tejido. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal, cliques también en la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por asistir y hasta el próximo video. Chao, chao.